bienvenido a cocina con miguel un día más ustedes vamos a hacer una receta hoy fácil pero yo las voy a hacer hoy de caballa unas croquetas que siempre hacía mi suegra de caballa riquísima vamos al lío acuérdense que los ingredientes están al final del vídeo o en la cajita de información los ingredientes son pan rallado huevo pimienta negra nuez, moscada, sal, aceite, harina, leche, perejil, cebolla, pimiento y por supuesto la caballa las caballas ya las tengo previamente guisadas es fácil de guisar o sea poner agua, sal, pimienta y guisarlas unos 25 minutos, o sea que el pescado se hace rápido en 25 minutos ya está, después las deja reposar para que se enfríen y las puedas quitar todo lo que son las espinas les recomiendo que las caballas sean bastante grandes para así las espinas las podemos quitar mucho más fácil empezamos picando lo que son las cebollas, la cebolla tiene que ser lo más menudita que pueda uno vamos con el pimiento, igual que la cebolla, con más finito el guadalo Ponemos aceite en una sartén donde vamos a hacer la masa y ponemos la cebolla y el pimiento y lo sofreímos bien a fuego medio-bajo para que no se achicharre mucho la cebolla. Le ponemos un poco de sal a la cebolla y al pimiento para que suelte su jugo. Bueno mientras se va pochando la cebolla vamos a desmenuzar la caballa. Vamos mirando a ver si tiene lo que es la espina. Llegado a este punto que tenemos ya la cebolla preparada vamos a echarle lo que es la caballa que ya la hemos deshecho y quitado todo bien las espinas. Puede ser quitarlas bien y lo integramos todo con la cebolla. Ponemos el perejil y lo integramos todo. Ponemos la harina para cocinarla. Una tacita y la vamos bien cocinando. Si no da mucho gusto harina, si no la cocinas bien. Algunos hacen lo que es la bechamel y después se la echan. Yo lo hago todo junto. No se si para mi el trabajo es más fácil. Ponemos la pimienta y la nueve moscada. Y ahora le añadimos lo que es la lecha. Bueno, este es el punto donde como ven ya se despega todo. Esta perfecta para ya hacer las croquetas. Ahora lo que hacemos es taparla con film y dejar reposar por lo menos una hora. Para que se atempere bien y si quede fría para poder manipularla. Ya esto lo voy a hacer con las manos. Hay gente que lo hace con las cucharas. Pero yo lo hago con las manos. Es más fácil. La mano bien limpia. No hay problema. La pasamos por huevo y por harina. No, perdón. La pan rallada. Blandita. Me salieron 38 croquetas o coquetas. Como dice mucho. Concreta. 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 Me salido de 5 caballas grandes que hice. Vamos a freír estas pocas y estas las congelamos. Ponemos aceite, bastante aceite en un sartén que esté bastante caliente. Y vamos a freír lo que son las croquetas. Un poquito, un poquito. Vamos a freír. Un poquito, un poco. Tandada, un poco. Tenemos ya las croquetas que nos sacamos. Bueno, estas son mis croquetas de caballo. vamos a probarlas a ver cómo quedaron hemos ido la exquisita ya saben anímese a hacerla si te ha gustado mi receta dale a like y suscríbete no olvides de tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos te ha gustado mi receta si te ha gustado mi receta dale a like y suscríbete te ha gustado mi receta